No, Nay, no hice. Al fin ya los descubro, los puedo escuchar. ¿Qué pasó? ¿Ahora me dejaron todo sola? ¿Será que ninguno se quiere juntar conmigo? Pues no, me niego. Me niego, así no se quieran juntar conmigo, van a tener que hablar conmigo, chicos. No hay salida, aquí no hay otra opción. No hay problema. Y entonces pasarán estas cosas que terminas siendo amigo de tanto verse. No, Nay, no hice. Oye, mira cómo que me ha costado aprenderme a decirlo. Le cuesta a todo el mundo. ¿Sí? Sí. Bueno, luego es curioso porque le preguntas a cualquiera quién es el actor de Terminator y te dicen Arnold Schwarzenegger, ¿no? Exacto. Es una palabra alemana bastante difícil de pronunciar, en cambio hay una facilidad. Y no hay nois, que es una palabra, un vocablo, ¿no? Mezcla de nois en inglés. Y no hay, que es una cosa que cualquier español no sabe pronunciar. No hay, no hay, no hay. Es como un tirititrauno. Es una palabra normal, ¿no? Corriente en este país. Espero que en el futuro la gente lo aprenda. Esperemos que sea así. Exacto. Sí, porque llama la atención porque Schwarzenegger, Brubaker y tantos otros nombres así míticos de la historia del cine y de todo, pasan a ser tan naturales que a veces son los nombres de los hijos de la gente. Ostras. Sí, 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 sí. De los míos no. ¿Tú qué le vas a poner? Tú, ahora ya que aquí estamos entrando en el momento reality, en el que no hay nois se nos cuenta qué nombre pondrá su hijo. Bueno, yo tengo una hija, se llama Yuna. ¿Yuna? No habrá Juniriksa ni... No hay, no, ni Schwarzenegger ni todo eso. De momento. Por ahora no. Claro, claro. Hay que haga número 12 quizá. Esto lo veo como imposible porque ya no estamos en tiempo de tener 12 muchachos, pero ese es otro tema, chicos. ¿Cuándo se forman una y nois? Hace un tiempo, unos cinco años, la primera formación que hicimos la iniciamos con Jordi, con Pablo, junto a Germán. Pero lo que es el proyecto de ahora, llevamos prácticamente año, año y medio. Y bueno, estos son los frutos de nuestro esfuerzo. ¿Desde el principio son Nona y Noise o han ido cambiando también de nombre? No, no, no. Desde el inicio nuestro nombre ha sido ese. Siempre le ha costado a todo el mundo pronunciarlo también desde el inicio. Y era el momento así en el que decían, ¡Ja! Otro más. ¿Cómo no? Exacto, y que... Esta bien será popular decirlo más. Exacto, exacto. Que se esfuercen, que se esfuercen. Que las cosas ahora no vienen dadas así de grande. Nos cuesta más tocar que decirlo. Seguro. ¿Quién compone? Pues los chicos, el resto del grupo puede hablar, chicos. No están censurados. Sí, sí. Bueno, componemos todos en el local. Jordi trae temas con el bajo, hace temas en su casa. Y luego llega el local, nosotros nos los empapamos. Germán también tiene unas melodías muy buenas. Llega el local, componemos todos. Ernest hace los temas, la letra. Mar también, que no está. Y bueno, Jordi hace letras también. Y bueno, entre todos hacemos un poquillo grupo dentro del local. Las decisiones se toman en grupo, se toman de manera jerárquica. ¿Cómo se toman las decisiones en este grupo? Depende, con mucha libertad. Con mucha libertad. Lo que pasa es que somos amigos y nos decimos las cosas, ¿no? Que eso es lo importante. O sea, antes que el grupo somos amigos, sobre todo. Con un interés común, ¿no? Que es la música. Pero las cosas claras, ¿no? ¿Qué se dice? Lo dijo con un carácter y una seriedad. Aquí todos se toman las decisiones en grupo. Las cosas claras. Claro. ¿Está claro? Y todos voltearon y dijeron, sí, 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 claro, claro. Ahí me has pillado. ¿Verdad? Chicos, ¿lo pillé? ¿Lo puse en evidencia? Y eso que esta parte no la había investigado. Pero mira que saqué ya la primera verdad escondida. Luego, hoy tenemos, hoy somos cinco. ¿Cuánto es Nona Nois? Bueno, nos falta el batería, nos falta otra percusión. Y bueno, estamos pendientes de que algún trompeta se quiera hacer un hueco en el grupo. Bueno, mira, entonces directamente a nuestra cámara y llama a esa trompeta. Que uno nunca sabe. También pueden enviar su mensajito al 52-53. Bueno, mira, pues si sabes tocar la trompeta y te gusta el grupo, pues pon en contacto con nosotros. Aquí te estamos esperando. ¿Cómo está en este momento? ¿Cómo está Nona Nois? ¿Se tiene el proyecto de sacar un disco al mercado? ¿Ya le está sacado? Bueno, al mercado... ¿Al mercado directo, digo yo? Sí, hemos grabado un disco. Lo que pasa es que sacarlo al mercado no es una cosa que funcione. Si quisiéramos vender discos, compraríamos una tienda de discos y venderíamos discos. Queremos tocar en directo. Y es lo que hacemos, ¿no? Realmente. Un músico de lo que tiene que vivir es de tocar. No de vender discos. De eso viven las grandes productoras y estas cosas. Los músicos no viven de eso. No, claro, pero de todas maneras a la gente le gusta así a veces quedarse con el sonido que escucho en el directo, llevárselo luego a casa y escucharlo. Bueno, la idea es colgarlo en internet y que la gente se lo baje libremente y ya está, contra más gente te conozca mejor, ¿no? Por supuesto. Si no que lo digan los que van triunfando por internet y se convierten en fenómeno... Que hagan su pequeño top manta y se lo copien y ya está, directamente. Esto sí que se llama música altruista, señores. Esto sí que no está, que si no se venden, no. Y es verdad, los músicos se hacen tocando y estando en directo con la gente. Y tú puedes ganar la vida tocando, claro. Claro. Y ustedes se ganan la vida absolutamente tocando, ya que entramos a estos temas. Tocando y bailando. Bailando más que tocando. Bailando donde bailan. Yo no voy a pasar el contacto a Mítica y a Mambos. No, no, no hacemos unos mambos como los que se han marcado aquí. No, ¿verdad? No, estamos aprendiendo, tanto musicalmente como baile. No, ¿comparten con otras actividades o solo se dedican a la música? No, no, la música es nuestra pasión, nuestro hobby. Todos trabajamos, no vivimos de esto todavía. Son hombres de bien. ¿De bien? Esto, pero un momento, antes de responder esta pregunta, sería bueno hacer una revisión personal. ¿Son hombres de bien? ¿Un homa de B? No, un hombre de todo, ¿no? Los buenos van al fin, los malos van a todas partes. Claro. Por eso quería saber dónde los iba a ver después. ¿Cómo está la agenda? La agenda, bien. Sí, ¿dónde los vamos a ver? Que se den prisa a todos los ayuntamientos de toda España porque nos quedan pocos días libres. Exacto. No me lo dice más que nada por eso. Disculpa que te interrumpa, me gusta que las digas mirando la cámara. Todos los ayuntamientos, atentos. ¿Tienes la cámara? Esta es tu cámara, la del centro. ¿La del centro? Sí, sí, sí. Ahí estás, mira, ahí estás ponchado en primer plano. Señores alcaldes de los ayuntamientos, quiero enviar un mensaje solemne para que nos fichen porque poquitos días nos quedan en el calendario ya para ofrecer. Muchas gracias. Pocos días, ya las cartas están echadas, ustedes lo saben. Nona y Noy se estará también el próximo jueves en el Rumba Club. ¿El próximo jueves, no? No, el viernes. El próximo viernes. En el Mundo Caníbal. De Sardañola. De Sardañola. ¿Cómo está yendo? ¿Ya han estado allí? ¿Es primera vez que van? Sí, a tocar, sí. Primera vez a tocar. Y a bailar me imagino que van todas las semanas. Sí. Bueno, al Mundo Caníbal en concreto no. Al Mundo Caníbal en concreto no. ¿Dónde van? A cualquier sitio. A cualquier sitio donde se aprecia bailar. Oye, pero ustedes son como misteriosos. No sé, mira, hay gente esperando. No sé, uno nunca sabe en la tele. Yo les dije que vinieran guapos porque en la tele uno nunca sabe qué pasa y entonces, no, no me quieren decir ni dónde van a bailar. Y entonces, ¿cómo yo activo mi plan paparaxi? Luego te lo digo en privado. ¿Con qué canción nos vamos? Nos vamos con Alfileres de Colores, una canción bastante antigua nuestra y que es como un emblema de la casa. Esto es la especialidad de la casa, la recomendación del chef o como ustedes le quieran llamar, alfileres de colores. Nos vamos, nos vemos el próximo sábado a las 8 de la tarde para seguirle poniendo color a las tardes de esta primavera que acaba de comenzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!